El río y la vida Trae la noche un encaje de plata Avanza el río en su incansable viaje En la ribera deja su ropaje salpicado de rosa y escarlata Y al ver las aguas caminando lejos, llevando un sueño costero olvidado Revolví aquí el cajón de mi pasado y quise darle a aquellos trastos viejos Pero él siguió su marcha, inmutable, cumpliendo su camino insondable Aunque en manso silencio repetía Debe el hombre cumplir con su destino, aunque rasgue su piel en el camino Es la vida, penita y alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!